hola que tal bienvenidos a una nueva entrega de los vídeos de web y servicios en donde hablamos sobre cómo se ven las cámaras estos vídeos los hago normalmente aquí en el showroom conectamos al grabador y extraemos un clip y se los mostramos o instalamos la cámara afuera o la ponemos instala en algún lugar y subimos los clips de cómo se ven y de la que vamos a hablar hoy es de la que estarán viendo en el título abajo en youtube arriba si lo estás viendo en tu celular tableta y esta es una cámara en la cajota un poco grande está casi el mismo tamaño que la anterior caja de que acabamos de reseñar la cámara también sobre la cámara tío de alarma de policía y la diferencia es que ésta si pesa esta cámara viene en acabado metálico es inclusive mucho más costosa que la cámara tío y no tiene nada que ver con la serie tío no es de de intrusión esta es una cámara motorizada de 5 megapíxeles con tecnología starlight y creo que ésta si trae micrófono me equivoqué con la anterior no traía ésta si trae micrófono y lo que les voy a mostrar es porque este tipo de cámaras las utilizamos nosotros mucho para estacionamientos para los accesos cuando son estacionamientos con con barrera cuando es tecnología análoga esta no es cámara ip se utiliza mucho también en las estaciones de bombas de gasolina o de diésel porque puedes dejar la cámara muy lejos desde las oficinas apuntada hacia la placa o hacia el área vehicular de estacionamiento y se alcanza a ver de color de qué color son los billetes con los que pagan entonces ya te das una idea de qué billetes eran inclusive dependiendo la distancia podrás ver la denominación exacta del billete y de las monedas se vuelve una cámara muy práctica algo costosa la puedes encontrar en dos megapíxeles más barata pero la de 5 megapíxeles viene con starlight y serían muy padres 5 megapíxeles entonces vamos a proceder a verla esta es la cámara anterior disuasión activa esta es la cámara motorizada ambas son de 5 megapíxeles acabado metálico en aluminio acabado plástico el estilo es muy similar el tamaño es muy similar más sin embargo se siente luego luego más robusta estoy viendo que es más chiquita pero se siente bien robusta porque cargarla pesa esta no es una cámara que con confianza la estarías colocando a 7 metros de altura sin tenerla bien asegurada porque si se te cae esta cosa se va a romper en pedacitos y la de plástico quizá aguante más el golpe cuando menos no se va a doblar la cachucha en que tenemos en la parte de conexiones cosa importante aquí tenemos una entrada de audio por rsa tenemos un cambio de controlador un controlador cambio tecnología perdón para trabajar entre se ve y debe y etcétera tenemos la fuente de energía aquí foco fíjense esta fuente de energía porque el conector enfócate el conector es este de aquí no es la fuente de energía tradicional con el conector de de plug sino que aquí vamos a llegar con la energía directamente a a los a las terminales y después tenemos otro conector que nos serviría para sacar el voltaje como te das cuenta de ese corriente directa 12 volts out salida entonces te serviría por ejemplo si tú llegas con tu cableado y alimentas la cámara llegaste con el mismo cableado y quieres alimentar un micrófono que vas a conectar aquí y desde esta parte puedes alimentar tu micrófono sin haber cableado energía para el micrófono que vas a colocar quizá en otra ubicación para no usar el micrófono que ya tiene la cámara entonces ahora sí vamos a conectarla y a ver cómo se ve para fines prácticos y para que no lo entendió este conector que es el que normalmente utilizas para una cámara no se va a utilizar sino que llegas directamente con tu tp y te vas al positivo y el negativo y ya si quisiera sacas por acá voltaje para otra cosa entonces ahí está conectada vamos a a que vean su funcionamiento voy a dejarla aquí la vamos a poner arriba de esta cosita no es para que nos de altura y tenemos ahí están a ver que tenemos aquí entonces aquí está ya la toma así como la están viendo se ve se ve algo como un white screen porque porque la cámara tiene un motorcito si nos venimos aquí botón derecho venimos a menú ptz y aquí podemos utilizar la función de zoom out en este caso ya está en el máximo zoom out pero también podemos ir al zoom in ok por ejemplo si voy a quitar la cámara de aquí porque aquí estorba en el letrero de dawa ahora si se dan cuenta a ver a ver aquí esto es un zoom digital a una imagen de 5 megapíxeles vale como 4 metros 5 megapíxeles ahora pero tenemos la toma súper amplia qué pasa que podemos aplicar esta cosita hermosa chula que se llama zoom óptico aquí hasta ahí ni siquiera voy a hacer tanto zoom bueno ya me voy a agarrar la cámara ya se puso metiche y ahora vamos a hacer un zoom digital y ya tenemos ahí en abling a safe society and smart smart living ok si se dan cuenta yo no enfoque la cámara hizo un auto enfoque entonces eso es algo que está muy muy padre de esta cámara porque tiene autofocus tú la seteas y hace un foco automático eso es lo que nos gusta muchísimo de esta cámara y por eso se lo recomendamos para instalarlas en las situaciones que ya comenté anteriormente y pues ahora voy a ah bueno y de hecho tiene más zoom vamos a que otra vez a control ptz venimos al zoom y si se dan cuenta nada es tremendo es demasiado zoom ahí es el zoom máximo zoom digital ya se ve súper súper clarito claro que esos cuatro metros hasta donde está jaime pues ya ya se redujeron bastantísimo a la toma verdad y volteo ya está yo también me voy mucho más clarito y eso es lo que nos ofrece esta cámara vamos a colocarla en el exterior y vemos cómo se ve listo acá tenemos la escena que nos interesa visualizar es el cruce que está justo en la esquina de nuestra oficina si se dan cuenta acá tenemos chance de visualizar las placas acá estoy haciendo zoom óptico porque ya estamos al máximo del zoom óptico la cámara estaba enfocando obviamente en el cuate que está acá cruzando y si se dan cuenta vean sin problema le podemos ver las placas vamos a tratar de extraer el vídeo para que lo puedan ustedes apreciar de mejor manera acá el coche que está estacionado al lado izquierdo se le pueden ver sin problemas las placas acá estoy leyendo que son bt 9199 y la del coche de la derecha que incluso tiene bronca de iluminación porque está la sombra estamos viendo que dice bth 5899 también vamos a poner el vídeo también para que pueda apreciar directamente el vídeo con la mejor calidad que se pueda y aquí van a poder ver quizás un poquito de el autofocus vamos a ver si alcanzamos a aprovecharlo bueno no este coche no se paró porque es un insolente pero si se dan cuenta el coche que se paró para poder tomar su turno en el cruce pues sin problema se pudo apreciar que las placas se veían muy muy nítidas acá estamos con el zoom con el zoom al máximo entonces vamos a tratar de jugar con el zoom vamos a sacarlo para que vean toda la amplitud que podemos tener de la escena en caso de que no queramos tener zoom vean todo lo que se ve prácticamente una escena panorámica también acá también podemos ver aprovechando que tenemos la cámara en esta hora tan tan particular para las cámaras que son starlight para las cámaras que podríamos pensar que no tienen una buena una definición o que el chip starlight no es tan bueno acá estamos a las 8 8 49 de la noche 8 49 de la noche este el día de hoy estamos a veintitantos de junio 25 de junio entonces más o menos acá atardece como a estas horas a las nueve y media ya está completamente oscuro aquí en la noche si nosotros salimos a la calle no vamos a tener para nada esta vista es un poquito más oscuro quiere decir que aquí el chip starlight está funcionando con todo bien de lujo entonces estamos viendo una imagen súper clara y con la ventaja de que si nosotros queremos hacer que la cámara visualice solamente las placas del cruce lo puede hacer sin ningún problema entonces en donde podemos aplicar esto como ya bien lo dijo héctor a mí me gusta mucho pensar en los ejemplos y el ejemplo más claro es en las gasolineras porque las gasolineras no sabe si el coche se quedó un metro dos metros atrás o un metro adelante del punto donde se debe de parar y aquí vamos a poder ver sin problemas esta cámara como nos dimos cuenta obviamente el costo es bastante más que en las cámaras starlight y la generación pasada inclusive está está un poquito más elevado cuánto cuesta esta cámara más o menos algo así como 115 dólares aproximadamente la cámara es la serie pro esta cámara la hemos utilizado también en el acceso en accesos de parques de maniobras donde están los trailers ahí hemos utilizado estas cámaras porque también no sabes en qué momento se va a parar o no se va a parar el trailer y como la cámara tiene autofocus el número económico sin problema lo puedes capturar entonces es una cámara que tienes que utilizar para poder sacar el máximo provecho donde tengas accesos salidas o algún comportamiento en algún área de parqueo o en algún área de carga y descarga o en sobre todo en el área de carga y descarga de combustible ahí se aprovecha muchísimo en estas partes de verdad que aprecian muchísimo estas estas cámaras algo más que quieras agregar voy voy yo este voy a hacerles unas pruebas con wdr para que vean qué pasa con el wdr en la noche y con el infrarrojo aunque creo que no lo voy a aguantar porque le puse una fuente de 1.5 amperes problema de estas cámaras tienen un infrarrojo este es de 40 metros si no mal recuerdo y 1.5 amperes a la distancia que cableamos posiblemente no lo aguante pero ahorita lo descubrimos de hecho la generación pasada de estas cámaras para poder analizar a ver como algunos 80 metros tuvieron que utilizar una fuente de poder de corriente alterna 24 volts y ponerle un convertidor de corriente directa al final de la línea para que así pudiera funcionar el motor de manera adecuada entonces ahí vamos con el zoom hace su autofocus vamos a venir al menú ptz y bien ahora lo que les quiero mostrar es la cuestión de el infrarrojo porque a pesar de que ya van a ser las 9 de la noche la cámara aún no entra en infrarrojo el cielo no se ve para nada así el cielo está oscuro realmente de hecho vamos a salir con la cámara y ahí está ahí está el cielo bueno esta cámara también graba muy bien pero no tanto como una Starlight realmente entonces vamos a venir aquí venimos aquí a este botón y luego nos vamos a mover a Backlight Mode lo primero que a mí me gusta mucho a muchos no les gusta es activar el WDR siempre y cuando tu cámara tenga WDR para eso vamos a darle dos clics a la izquierda y como se darán cuenta ahora la imagen tiene demasiado brillo y por lo tanto tienes imágenes más nítidas más vívidas y pues más brillosas en general verdad lo siguiente es venir a la opción de Day and Night aquí está en automático si estuviera con mucha oscuridad la cámara va a entrar en infrarrojo y por eso está aquí en automático porque entrará en infrarrojo si tú lo pasas a color pues se queda en color y si te vas a la derecha en IR perdón en black and white es porque entra en infrarrojo vamos a ver si se alcanza a apreciar en esta zona aquí donde está la placa le vamos a dar clic aquí en black and white y ahí acaba de disparar el as de infrarrojo y no de hecho no lo disparó porque está apagado vamos a ver solo metió el filtro blanco y negro exactamente porque está apagado porque aquí en Smart IR dice IRNC que quiere decir que no está conectado entonces aquí le vamos a ir a la derecha auto y ahí sí ya tenemos un as infrarrojo quizá habrá notado un cambio en la escena como con una iluminación que lanzó y si observamos la placa digo aquí hago un zoom con la cámara la placa está brillosa ese es el problema de los infrarrojos pero cuando no tienes una cámara digo igual aprovecho cuando no tienes una cámara de este tipo que tiene estas funcionalidades de Starlight etcétera pero que si tiene WDR puedes utilizar el WDR y ahora vamos a hacer el zoom porque gracias a la utilización del WDR la placa no se va a difuminar de la misma manera en la que se difuminan siempre que les lanzas un as infrarrojo como se dan cuenta ahí las dos placas se ven brillosas pero el WDR hace su trabajo y así tenemos no se alcanza a ver aquí en la cámara pero tenemos una placa visible totalmente entonces esa es una ventaja de utilizar el WDR la de este lado sí está un poquito más canijo demasiado más canijo si esta no se alcanza a ver pero pues para esos casos de visión nocturna donde no tengas WDR real en una cámara puedes venirte y lo dejas en modo Starlight y con eso aquí nos vamos a la izquierda automático a color y con eso ya tenemos lo que estábamos buscando la placa perfectamente y de este lado la placa perfectísimamente y pues ahora sí ya con eso acabamos el video donde está el zoom de este lado muchísimas gracias por seguirnos si les gustó este video pueden seguirse suscribiendo al canal dándonos like y comentando porque eso nos ayuda a seguir haciendo material para ustedes con todas las chucherías que nos instalamos nos gustaría traerlas más seguido estamos intentando subir videos más seguido ya se dieron cuenta y pues nada me estamos grabando ahorita lo edito ahorita lo subo ahorita nos vemos la próxima esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video y si ya estás suscrito al canal